Otra vez a las puertas, tío, a ver el entrenador, bronce o plata, ahí está, ahí está Bueno, vamos a apiar al plata mismo, lo hemos tenido ahí, ahí lo hemos tenido chavales Si queréis que repita esto, quiero que lleguéis a la cifra de 30 likes, ¿vale? Bienvenidos a un nuevo vídeo a todos, ¿vale? Os informo, ¿vale? Os informo, os dije en el último episodio de Food Draft Arco Iris Que si llegabais a 30 likes, hacíamos otro episodio, ¿vale? Pero chavales, habéis dado muchísimo apoyo al vídeo, o sea, yo lo estoy grabando ahora después de subir el vídeo Estamos a domingo y en 40 minutos creo, estamos arrasando con el vídeo, ¿vale? O sea, en 40 minutos se ha pasado muchísima gente por el vídeo Así que muchas gracias a todos, ¿vale? Creo que os ha gustado Así que vamos a intentar un segundo intento, chavales Y recordad que aquí tenéis abajo las cartas, tenemos 3-4-3, por favor, por favor, por favor La 3-4-3 es la clave, chavales Vamos a darle 3-4-3, recordad que tenemos las cartas Lionel Messi Touch Vale, vale, empezamos con un Touch y bastante sano Leo Messi, os imagináis que hacemos un 193 aquí de gratis, chavales Tenemos a Leo Messi en portada, que lo vamos a coger, ahí está Tenemos Touch, de momento tenemos Touch Leo Messi, este es muy izquierdo Cristiano Totti Bueno, tenemos a Ángel, tenemos a Ángel Internacional Obviamos al bicho Es que podemos hacer un 193 aquí de risa Mira, me la voy a jugar, ¿vale? Vamos a pillar al bicho Al bicho y, chavales, al bicho y vamos a intentarlo Delantero-Centro Vale, 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 Cavani, vale, me gusta ese Cavani Me gusta, Futi, no tenemos De momento 3 cartas y 3 diferentes, chavales Me está gustando esto, ¿eh? Ahí está Edinson Cavani, que lo vamos a coger, chavales De momento vamos muy bien Muy bien MI, un Gaitán, un Gaitán, un Gaitán, un Gaitán del Atleti Un Gaitán del Atleti Bueno, vamos a coger a Coutinho aquí A Coutinho aquí, Internacional Vamos a pillar en Internet Ya, chavales Porque ya tenemos Y oro después saldrá, ¿vale? Coutinho, chavales, Coutinho Vamos al MD Let's go William William Bueno, aquí ya tenemos que repetir Ya tenemos que repetir Sí, vamos a pillar a William, ¿vale? Que tiene una pintaza bastante sana MC, Iniesta, Toti, ¿o qué? Iniesta, Toti Iniesta Uyese, Kross Uyese, Kross No, pero tenemos que pillar a Iniesta Tenemos que pillar a Don Andrés aquí Porque no tenemos Toti O sea, no tenemos Toti Así que Andrés Lo siento, Tony Lo siento, pero Andresito, Iniesta, chavales Otro MC A ver, ahora un oro normal, ¿o no? O un naranja O un naranja Cuidado, chavales Eh, nos ponemos serios Fuera música Fuera música Tenemos Dos naranjas Vamos a pillar a Vidal O a Muller Vidal Me la juego Tenemos De momento solamente repetimos Un footy, chavales Vamos muy bien O sea Muy bien vamos Defensa central Pique naranja, tío Me cago en todo Me cago en todo Pique naranja Dos mil años más tarde Es muy Oro raro Me cago en todo, tío No, venga, va Tenemos otra oportunidad aquí Vea, vamos a hacer una cosa Vamos a cambiar un poco La dinámica de esto Vamos a empezar por Por aquí Por aquí Por aquí atrás Por aquí atrás Marco Roy naranja Que creo que ya tenemos Mierda, tío Nos falta El moradito El héroe, tío El héroe El héroe nos falta Nos falta el héroe Y el verde Pero el verde es muy difícil Nos falta el héroe Nos falta el héroe Venga, va Otro naranja, tío Nos han salido ya cuatro Un verdecito Es por Un verdecito Bueno, Neymar Ni tan mal Otro Pero a ver Los naranjas Ya, eh Los naranjas Ya pueden parar Pueden parar ya No nos sale Ni el plata No Esta no va a ser Chavales Mare Podemos probar aquí A mares Pero vamos No Este no va a ser No, tío Es que No me voy a ir de ciba Sin conseguir esto Lo digo en serio Vamos al segundo intento Chavales Ahora sí que sí Hay que conseguirlo ya Hay que conseguirlo ya Vamos a pagar 15.000 monedas Vamos allá Bueno, formaciones en realidad Dan lo mismo ¿Vale? O sea Vamos a intentar pillar Como una Una como esta ¿Vale? Que tenemos aquí laterales Vamos a pillar esta Porque esta No, vamos a pillar La del rombo La del rombo Mejor La del rombo Uy, 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 uy Héroes Hay los héroes Chavales Tres héroes en el mismo Se viene Se viene Leo Bessy De 95 Opiamos un DC Un Agüero Sí, 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 sí Un Kun Un Kun, chavales Tachamos el héroe Tachamos el héroe Cuidado El otro delantero Grimmanif Grimman tiene mejores cartas Creo Aguame Ya, vamos a pillar a Aguame Aguame Tenemos Sif, chavales MCO Oh, el Internacional KK Por favor Qué grande eres Que grande eres Que grande eres Se está viviendo Chavales EBI Vale Tots 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 Kostich Ahí está Kostich MD Un Willian Un Willian Un Mare Me parece correcto Pero vamos a ver, chavales Tenemos a ver a Arabi Rosa o naranja Me la voy a jugar Rosa Antes han salido muchos Antes han salido muchos de naranja Antes han salido muchos MCD Mierda Mierda Bueno, aquí ya tenemos que repetir ¿No? Sabía Kristovia mismo Ya hay que repetir Lateral izquierdo Vale Rodríguez Rodríguez No tenemos ningún oro único Tachamos el oro único Ya, chavales Lateral derecho Coleman No Bueno, vamos a pillar a Walker Mismo Walker Mismo Defensa central Miranda Todos Madre mía Miranda Va con Guay Tío Por favor Por favor Por favor Tío Con Binde 90 Vamos a ver, chavales Portero Portero De momento Llevamos Rosita Llevamos Héroe Llevamos Yves Tots Internacional Yves Oro único Y ya está Ya está Un portero Un record breaker Vamos allá Vamos Peter Che Se viene Chavales Se está viniendo A ver Vamos a ver Rubén Música Épica Música Épica Porque se está viniendo Vamos allá Madre mía Madre mía Deje a Tots Vale, vale, vale Cuidado Cuidado Mascherano Tots Mascherano Tots Venga va Morgan Joder Tío James Tío No 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 lo puedo creer No lo puedo creer Baka Buk Naranjita 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 Me gusta Por favor Cristiano Neymar Uno Plata 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 Se está viniendo Chavales Es que se está viniendo Es que lo sé Por favor Un coleman Tío Un coleman Un coleman Ahora es por Quedan Toti Y verde Porque un bronce No va a salir Entrenador seguro Un Toti Chavales Un Toti Let's go Loro común Que no lo he puesto Vale Y lo tienes Loro común Y lo tienes Loro común Tú mismo Por favor Por favor No vamos a estar Más cerca Chavales Un Toti No puede ser Nos quedan dos Chavales Nos quedan dos No puede ser Tío Otra vez Otra vez Ahí tío A ver Dos cartas Nos quedan Chavales Es que yo creo Que Coleman Tiene un 1% Al salir Un Toti Nos puede salir Un Toti Si porque Nos ha salido Ya el piloto Nos han salido Dos oros Aquí Vamos allá No tío No 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 Es por No Es por No Lo hemos tenido Ahí tío Lo hemos tenido Ahí tío Lo hemos tenido Ahí Lo hemos tenido Ahí Sin dinero Nos ha quedado Plata O sea Plata Nos ha quedado Verde y Toti Chavales Verde y Toti No puede ser Lo hemos tenido Ahí Lo hemos tenido Ahí Chavales Nos hemos quedado Ana Ana nos hemos quedado Bueno gente Espero que machaquéis El botón de ahí Vale Si queréis Si queréis un tercer Intento Lo haremos Chavales Así que espero El máximo apoyo Como en el primer Vídeo que subimos Y nos vemos En la próxima Gente Goodbye Chavales 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 Chavales